Yo les cuento que las lluvias registradas en la zona central se dejaron sentir con mucha intensidad en la región de Valparaíso. Ahí 300 familias resultaron afectadas. Pedro Garrido nos trae los detalles. Pedro. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, como bien lo mencionas, son más de 300 las familias en el sector de Plasilla específicamente que se han visto afectadas no sólo con las lluvias de ayer, sino que con los sistemas frontales que se han desarrollado en los últimos años. Ellos son afectados del mega incendio que recordemos dejó a más de 2.000 personas damnificadas, 2.000 familias damnificadas. Bueno, finalmente el año 2018 se entregó este conjunto habitacional Francisco I, emplazado en la parte alta de Plasilla, donde los vecinos desde una primera instancia comenzaron a tener problemas con filtraciones. Han recurrido a la empresa constructora, también a los encargados de desarrollar este trabajo, también a Servio, y no han tenido una respuesta afirmativa a lo que se acrecentó durante la jornada de ayer con estas intensas precipitaciones y fuertes rachas de viento que alcanzaron los 80 kilómetros por hora. Pasemos a escuchar parte de sus declaraciones. Yo soy asmática, entonces ya todas las noches ya estoy con mi asma en la noche, me ha aumentado demasiado. Lo más triste de eso, todo de eso, es que yo quedé viuda hace como tres semanas, murió de una enfermedad respiratoria, siendo que él nunca ha tenido enfermedad respiratoria. Y murió mi marido por eso, ya hace nueve meses ya que no estaba y debía esto, es lo mismo que ahora lo estamos padeciendo nosotros, porque tengo lleno de hongo mi casa. Bueno, intensas precipitaciones que a juicio de la autoridad local, en este caso la encargada de emergencias de la Municipalidad del Paraíso, no tuvo mayores consecuencias a nivel global acá en la ciudad de Puerto. Pasemos a revisar las declaraciones justamente de Ecio Pasadores que nos explicaba cuál fue el comportamiento, donde lo más complejo fueron las fuertes rachas de viento, según nos comentaba. El evento climático del día de ayer en Valparaíso fue bien resistido por la ciudad, tuvimos emergencias menores, principalmente relacionadas con el viento, caídas de árboles y panderetas en algunos lugares de la ciudad. Y en estos momentos el problema más complicado que tenemos dice relación por la accesibilidad a los campamentos de la parte alta de Valparaíso, los cuales quedaron inhabilitados por la lluvia, y cuando los técnicos lo estimen pertinente, se trabajará con maquinaria para facilitar el acceso a dichos lugares. Bueno, veíamos en las imágenes problemas de filtración en la parte alta de Valparaíso, específicamente a estas cerca de 300 familias que se han visto afectadas por las precipitaciones, donde incluso ellos aseguran que ya hay personas que han fallecido producto de la humedad y de lo complejo que es vivir en una casa que está completamente mojada tras las lluvias. Intentamos conversar con, en este caso, el encargado de Servio, acá en la región de Valparaíso, hasta ahora sin tener una respuesta afirmativa de qué es lo que está ocurriendo en este sector y cuál es la eventual solución para estos vecinos. Sí, Pedro, muchísima preocupación existe, sobre todo porque, por ejemplo, mañana también está viendo acá que están anunciadas lluvias en la zona de Valparaíso y en algunos otros puntos de la región, por lo que este problema que tú señalabas se podría repetir. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro.